Este fin de semana, como hacemos siempre, cubrimos el servicio de ambulancia y hemos tenido un incidente que no es menor porque han agredido a una bombera que estaba colaborando, tuvieron un llamado y había dos personas en estado de ataque de nervios y golpearon, la golpearon a una chica de Andrea Berreta que es bombera y bueno, es una situación que nos duele mucho porque sabemos que los bomberos en la forma que hacen las cosas, todo de corazón y con mucho esfuerzo y bueno, son agredidos, tenemos ese problema y por ahí nosotros queremos hacer las cosas de la mejor manera posible, tratar por todos los medios de cumplir, pero tendríamos que ver, a ver cómo podemos hacer, si llegar con un agente o cómo hacer para poder defender a nuestros bomberos porque no es justo que sean golpeados, ¿cierto? Fabián, esta chica Andrea fue revisada en el hospital, se le medicó, se hizo alguna denuncia, ¿qué sabes? No, ella sí, le hicieron una revisación médica y bueno, ella no hizo la denuncia, no quiso hacer la denuncia porque bueno, admitió, ve también que por ahí no hubo una intencionalidad hacia ella por el estado de nervio y de ebriedad seguramente de esta gente, pero bueno, no quiso hacer la denuncia, lo que sí quedó asentado en el cuartel, en el libro de acta, exacto. En el libro diario de todo. Exacto, exacto. Es decir, una situación que se repite quizá no tanto en cuanto a una agresión, pero sí sabemos que verbalmente han sido agredidos años anteriores algunos bomberos porque si llega un minuto antes o dos más tarde depende de lo que aduce la gente que se va a buscar, ¿no? Sí, sí, es difícil, es difícil la situación debido al estado de nervio, al estado de ánimo de la persona que está esperando la ambulancia, pero bueno, nosotros en este caso a la madrugada normalmente tenemos muchos problemas de este tipo porque bueno, hay una problemática de alcoholismo muy grande y tenemos, los chicos tienen 5, 6 salidas los fines de semana y más también, 10 salidas y la mayoría de los casos es problema de alcohol. Fabián, perdón, en ese caso cuando se levanta alguna persona con un ataque de nervios o ebria, ¿va algún agente policial acompañando al bombero, a la persona o no? No, no, no. Normalmente el bombero tiene el llamado, va a la ambulancia y casi siempre va el ambulanciero solo porque bueno, porque los costos no permiten que nosotros hagamos un servicio mejor, en realidad lo ideal sería que fuera un paramédico, que fuera alguien que primero que le ayude y otro que tenga conocimientos, conocimientos. Nuestro ambulanciero normalmente tiene los conocimientos básicos y bueno, pero lo ideal sería que fuera un paramédico. Lo que pasa es que el presupuesto no da para semejante, tendríamos que contar en ese caso con una persona permanente y después en realidad necesitas más de una persona porque necesitas otro, alguien que le cubra también los francos y sí, sí, por supuesto. Entonces estaríamos hablando de dos sueldos más que a bomberos se le pone muy difícil llevarlo a cabo porque bueno, también consideramos que en realidad no sé hasta qué punto eso nos corresponde, le corresponde a bomberos cumplir esta función. Pero bueno, humanamente no nos queda otra, al llamado cada vez son más los llamados de la comunidad y nosotros tratamos por todos los medios de cumplirlos y cubrirlos. Vamos a hacer el esfuerzo mientras podamos. Por último, Fabián, en lo que respecta a la parte económica, esto supongamos que se sume una o dos personas más, ¿debe haber un subsidio a algún lugar, llámese provincia, nación, municipio y aportar con algo más que pueda aportar bomberos también? Sí, sí, nosotros nos estamos manejando, trabajamos y nos estamos manejando con subsidios nacionales y provinciales, pero en realidad los subsidios son para que nosotros cumplamos otro tipo de función, en realidad no es la función que nos corresponde tener de hecho hay muchos cuarteles de bomberos o la mayoría de los cuarteles de bomberos no tienen ambulancia, tienen la unidad de rescate que van únicamente a la ruta cuando hay un accidente, nada más. Bueno, nosotros por suerte hemos cumplido durante muchísimos años de una manera aceptable este rol y es como que hoy nos sentimos o nos vemos obligados a continuar con esto, ¿cierto? Estamos cumpliendo una función social que por ahí es discutible pero no creo que nos corresponda y bueno, nos trae, nos resulta económicamente muy caro, ¿cierto? Javier, se ha dicho en varias oportunidades, no sé si ha llegado a ustedes el oído de que cada fin de semana cuando hay tantos tumultos y hay que levantar tanta gente de la calle, algunos descompuestos, otros ebrios, la palabra es esta, ¿no? Se usa la ambulancia de bomberos hasta para remis. Bueno, sí, sí. Bueno, en la realidad hay gente que lo ve de esa manera y bueno, nosotros ante un llamado tenemos que acudir porque no sabemos la gravedad de la persona, cuánto grave está o cuál es la situación. Por ahí ha ocurrido también que le han salvado la vida a una persona porque estaba con un infarto o en un caso. Y bueno, el bombero recibe el llamado, pregunta la ubicación, hace un par de preguntas y sale. Y yo creo que eso no puede cambiar. Nosotros vamos a seguir de esa manera y vamos a tratar de cumplir de la mejor manera. A veces nos duele estos casos como ocurrió este fin de semana que, bueno, que son agredidos nuestros bomberos. O sea, no tendría que ser así. Y bueno, nos duele mucho. Por ahí no sabemos ni le encontramos la solución, pero nos duele.